¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy viajaremos a Hong Kong con una película del gran Godfrey Ho, que ya lo conocemos de esta sección. Un director muy famoso por utilizar imágenes de otras películas para hacerlas suyas. Bueno, técnicamente no es así. Es muy famoso por grabar 15 minutos de sus escenas e insertarlos de forma random en otras películas para venderlas como si fueran suyas. Muy ilegal todo. Y como toda buena película de ninjas estará protagonizada por el legendario Richard Harrison, el mejor ninja de la historia y su increíblemente sexy bigote. Porque hoy, desde 1986, llega al canal random... ¡NINJA DRAGON! EN GENUINO VHS RIP Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. ¡No me enrollo más! ¡DEEENTRO VÍDEO! La película comienza con una reunión de mafiosos, con sus banderitas según su país, porque son gángsters, pero muy ordenados. ¡Shangai es un lugar maravilloso! ¡Me gustaría morir aquí! ¡Yo no quiero morir todavía! ¡Hay demasiadas mujeres aquí! ¿Hay algún mafioso al que podamos matar? ¡Hay uno! ¡Ronald! Pero lo protege un americano llamado Harrison. Dicen que tiene entrenamiento ninja. En ese momento Harrison entra en escena. Resulta que hay una partida de cartas de mafiosos o algo así. Y bueno, pues mientras juegan, entre mano y mano, tienen conversaciones sobre negocios internacionales. Y como viene siendo habitual, el cámara enfoca donde le apetece. ¡Encuadra, hombre! ¡Ahí! Muy bien. Total, que como era de esperar, Harrison gana todo el dinero. ¡Uy, qué bien! Me lo gastaré todo en farina y en put... ¡No lo digas! ¡Venga, vente, que invito yo! Entonces, como ya se sabe que va a estar de resaca, los mafiosos acuerdan matar al tal Ronald. Arreglaré que Ronald vaya a la barbería y el zorro para el resto. Ojo que el cambio de peli es muy sutil. ¡Taca! Ya estamos en la barbería y este es Ronald, el jefe de la mafia. Y ojo porque viene uno de los mejores diálogos de toda la historia del cine. William, ¿alguna vez has matado a alguien? Ronald, ¿está bromeando? Matar gente va contra la ley. Simplemente épico. Así que se dispone a afeitarle y... ¡Hala! Muerto. La ley ha dejado de importarle ya, al parecer. Y tras huir de los sicarios a cámara rápida, pues llega con su jefe, Tigre. Casi cuela como que es la misma peli de la partida de cartas, ¿eh? Bueno, pues cuando el barbero dice que ha cumplido la misión... Es la hora de morir. Un poco. ¡Panium! ¡Panium! ¡Hala! ¡Que te jodan! Tigre vuelve a casa. Es un tipo muy respetado por todos. Resulta que era la mano derecha de Ronald y ha conspirado para matarlo. Lo siento, pero no se preocupe, yo me vengaré. Su obsesión es la silla del don, pero no podrá usarla mientras las hijas de Ronald sigan vivas. Así que Harrison toma cartas en el asunto y encarga a su amigo Dragon que las proteja. En el diálogo se nota que son películas diferentes, que están en lugares diferentes. Es que ni siquiera miran en la misma dirección. ¡Es que es un nivel de ninjeo brutal! Pero bueno, a Harrison todo se le perdona. Como viene siendo habitual en las películas de Godfrey Ho, Dragon es el verdadero protagonista de la película, que tratará de proteger a las hijas de Ronald en una guerra de mafias. Pero bueno, esta gente graba 15 minutos de Harrison, algunas escenas de ninja las van insertando en puntos concretos de la peli, y ¡hala! ¡Película hecha! Esta es Fanny, la hija menor de Ronald, que está ahí haciendo las maletas. Cuando un sicario random la engancha del pescuezo... ¡Dadme un Oscar! ...y Panium. Y es salvada por Fenix, su hermana mayor, y la heredera natural de los negocios. Ambas hermanas están siendo perseguidas por sicarios, pero casualmente son salvadas por Dragon, que ya ha llegado. ¿Dragon? ¿Qué ocurre? ¡Ojo al encuadre, eh! ¡Ojo al puto encuadre! Venga, vamos, que justo ahora es el entierro de tu padre. Ya allí, en el típico funeral de mafioso, entra en escena Zorro, el jefe de la familia rival, que se presenta ahí. Entonces aparecen las hijas para mandarlo a la mierda, y preparan un encuentro de familias en unos días. Tigre se queda jodido, las hijas han sobrevivido y han tomado el poder. Pero lo primero que debe hacer es matar a Dragon, el cual está cuidando a un niño con un diálogo insoportable, al que le enseña a... abrir cerraduras. Pero ¡ojo, que era una trampa! Y puede ver a un kio que se va. Tras una persecución y un poquito de tiroteo, Panium, Panium, es capaz de atrapar a su asaltante. ¿Quién será? Quítate la capucha. ¡Oh, vaya! Ha muerto y se ha desfigurado. Ya nunca sabremos quién era. Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, 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 deja esa mierda que Harrison está entrenando. Y bueno, pues se divierte atrapando a Dardos con su... ¿Abanico ninja? Impresionante. Prometo vengarte. En fin, por telepatía deduce que tiene que matar a todos estos. Así que lanza las cosas contra la pared. Tiene que matar a este del bigote. El cual parece que es de otra película distinta que han pegado ahí. Harrison observa. Prepara su... Tirachinas ninja. El cual no parece hacer nada. Ahora se miran durante un rato eterno sin que nadie dispare. Apuntan. Se preparan. ¿Pero qué creías que ibas a hacer? ¡Hala! Muerto. Ahora veremos al malo, eh... ¿Disparando a las flores? Eh... ¿Vale? Y reúne a Zorro y a Tigre para que maten a Fenix y a Dragon. Vaya tela con los nombres. Tío Ho, el infiltrado que tienen en la banda de Zorro, les advierte de que los van a intentar matar. Nadie sabe quién soy, asegúrate de que sigues siendo así. No, tranquilo, nadie lo sabemos. Entonces Dragon se infiltra en el restaurante donde va a ser la reunión y esconde diferentes armas. Al día siguiente todos los malos se reúnen, porque recordemos que las dos familias son malas. Las fuerzas del bien son nuestro gran enemigo. Y tras comprobar que nadie lleva armas, pues nuestros amigos van al restaurante. Dragon entonces, compinchado con la camarera, hace un truco para conseguir un arma. Y bueno, pues comienza la reunión. Todos sus casinos van a estar bajo mi protección. Eso no parece muy justo. ¡Este trato es una mierda! ¡Pues que te jodan! Y en un tiroteo súper rápido, muere el guardaespaldas de Zorro. Y tras mandarlo a la mierda, lo dejan vivo, eh... Porque sí. Mientras tanto, Harrison selecciona a su nuevo objetivo. Que si tenéis buena memoria, es la misma foto que usaron en el funeral de Ninja Terminator. El reciclaje es algo maravilloso. Así que, tras dar unas cuantas volteretas él solo... Esta me da que está marcha atrás, eh... Se pone a acechar al tontaína este. La espera es corta, y enseguida se lían a mamporros. ¡Toma! 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 Sacan las espadas y... ¡Toma! 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 Harrison entonces se pone a correr por la pared... Eh... Cuatro días, más o menos... Y tras unas cuantas hostias más, el ninja rojo pierde la espada. ¡Y a la mierda! El malo entonces está muy enfadado, porque todos sus ninjas están muriendo. Pero Zorro le dice que va a atacar uno de los casinos de Fénix. Total, que Fanny y su primito se lían a guantazos... Jejeje... Porque es gratis... Y aparece Tioho para avisarles del ataque. Enseguida comienza el tiroteo. Montones de malos se lían a disparar. Aunque... Vemos que no hay nada. ¿A quién disparan? El caso es que en ese momento aparece un montón de gente y empiezan a dispararse. Tendremos varias escenas en las que no sabremos quiénes son los buenos o los malos. ¡Muere! ¡Muere! Volteretas innecesarias... Hostias... Matanzas... ¡Ojo a este cómo muere! ¡Apunta la colchoneta! ¡Apunta! ¡Ahora muero! Más tiros... Más muertos... Bueno, bueno, un caos impresionante. ¡Hala! Todos muertos. ¡Dragón ha conseguido parar el ataque! El malo está muy enfadado. Fallamos siempre. Debe haber un chivato. ¿En serio? ¿Un espía? Investigaré a todos los hombres. Confía en mí, jefe. Asegúrate de que puedo. Para celebrar la victoria, el primito se va de copas y se encuentra con Tigre, que recordemos trabajaba para Zorro. Y como está mamado, termina confesando que el Tioho es el espía. ¡Oh, mira! No lo sabía. La reacción no se hace esperar. Tioho es interrogado. Le tiran té en la cara, le cuentan los dientes y... ¡Hala! Muerto. Y dejan el fiambre ahí en casa de Fénix. Pa' disimular. Mientras tanto, Harrison sigue buscando gente que matar. Y se pone a entrenar sin camiseta. Madre mía, qué torso. Eh, chicos, ese cosquillo tan raro que sentís... Es totalmente normal. Es el magnetismo de Harrison. No luchéis contra él. Para que luego digan de Julio Iglesias. Tras esto, pa' con su coche y un ninja rojo lo interrumpe. Entonces... ¡Oh, ha desaparecido! ¿Dónde estará el ninja? ¿Dónde? ¿Ha visto un ninja? Harrison aparece de entre los árboles. Prepara su... ¿Cervatana de los carnavales? Sopla. Pero lógicamente el ninja rojo no es tan fácil de matar. Así que toca pelea con espadas. Triple voltereta. ¡Jerónimo! Y tras pegarse un rato más, le da al botón de la mierda esa y... ¡A la mierda! Y nos enseña el bigote otra vez. Volvemos con la familia. Están muy enfadados por la muerte del tío Ho. Han descubierto que la culpa es del primito. Pero como es de la familia, no lo matan. Únicamente lo destierran. Para exculparse de lo de tío Ho, Zorro le echa la culpa a Tigre. Y además desvela otro secreto. Él es quien mató a su padre. Fénix va entonces pistola en mano. Pero Tigre es rápido y se suicida. ¡Qué facilidad que tienen en esta película para romperse la cabeza! ¡Es increíble! Dragon no se fía de Zorro. Y traza un plan con la ayuda de esta moza. Todo consiste en distraer a este guarda idiota. Te necesito, querido. ¿A mí? ¡Ya voy! Quiero que empujes el coche. Y dentro está Dragon. Ya pueden pasar. Interroga a este del bigote, cuchillo en mano, y descubre la dirección de la casa de masajes a la que va. Se tirotean un rato con sus hombres... ¡Hala! Muertos. Dragon entonces lo acorrala y... ¡Panium! ¡Hala! ¡Que te jodan! Jefa, he matado a Zorro. ¿Te casas conmigo? ¡Oh! No hemos tenido química en ningún momento, pero... ¡Vale! Al corte, al puñetero corte, aparecen en la boda. ¡Oh! Vamos a ser muy felices, tal y cual. Pero en ese momento aparece el primito, que se presenta ahí sin regalo. ¡Panium! ¡Y a la mierda! Ya no hay boda. No me gustan estos finales. En fin, dejemos a esta gentuza y a sus mierdas. Lo importante es que Harrison ya va a por el último objetivo. Así que, tras hacer yoga un rato... O lo que mierda sea eso... Pues perfecciona su técnica del extintor. El malo se viste de ninja rojo, y por fin se ven las caras. Tú no sabes jugar este juego, has olvidado un importante principio chino. Debes utilizar los chinos contra los chinos. Tú juegas el juego de la muerte. ¡Ponterías! Y ala, a darnos de hostias. Primero, damos unas volteretas de calentamiento... Una pistola... Una cadena... Arma al suelo... Del cielo entonces les caen espadas. Porque ya me dirás tú de dónde caen si no. Muchas volteretas más... Espadazos a casco porro... Lo de siempre, vaya. Golpes sin cesar... Un plano marcha atrás... No nos dan ni un minuto de tregua. ¡Toma! 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 De un salto se mete en... ¿Un edificio? Ambos rivales se preparan para una última carga. Se produce un silencio incómodo... Harrison nos enseña el bigote... Otra vez... Y cuando se va... El ninja rojo... Muere. ¿Cómo acabar entonces la película? Pues... Fin. Y a la mierda. Bueno amigos, pues hasta aquí Ninja Dragon. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Lo cierto es que la peli es muy entretenida. Son dos familias de mafiosos... Con sus guerras, sus traiciones... No está mal. De hecho... Por mucho que me duele decirlo... Lo único que sobra de esta película es Harrison y las peleas de ninjas. Que están ahí pegadas y no pintan nada en la trama. Pero bueno, a Harrison todo se le perdona. Ya sabéis que el mundo del ninja es peliagudo. Bueno pues yo no me voy a asesinar gente porque va contra la ley y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias!